Hola chicos, vamos a grabar unas partidillas con un mazo que tengo de prueba que me parece que puede ser bastante duro Os presento LordShift Emotic, que he jugado varias veces contra él en la liga, es un chaval super majo ¡Saluda tío! Hola, buenas noches compañeros, he hecho aquí un ratito de diversión con mi amigo Guiño Sí, a ver qué tal Vais a ver que yo tengo las promes... ya puedes sacar el mazo si quieres, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de los mazos La primera sobre todo va a ser un poco para ver cómo se juega ¿Vale? Habéis visto las que tengo guardadas por ahí Este es Kylo Violador, que yo le llamo Porque son mecánicas con Kylo Estoy viendo que él juega con Han y con el Poe 2 Vosotros veis que a mí me salen las promes que tengo yo hechas Porque directamente he cambiado el archivo de la matriz, ¿vale? Así que vais a verlo un poquito diferente Si queréis en un futuro que meta mis promos y os envíen las imágenes y todo Totalmente cambiadas Para que vosotros lo podréis cambiar vuestro juego Y que se vean cómo se me ven a mí Que están súper chulas Tú, colega, ya las verás en el vídeo Porque no las puedes ver Vas a ver cómo se cambian todas Claro, porque como tengo el archivo que tú cargas para las imágenes ¿Vale? Ese es el que tengo yo he cambiado ¿Sabes? Vamos a colocarnos así Habéis visto cómo se ven Perfectas Así que vamos a darle un poquito caña Él juega con Han Solo y Poe Ya ha jugado contra él Bastante duro Bastante duro Así que vamos a Barajar un poquito Y cogemos nuestras 5 cartas Este mazo Tienes que sacar Claramente Dos cositas en turno 1, ¿vale? Y si sacan las dos cositas Va a ir viento en popa Ahora os explico A ver si me salen Las cosas Y si me salen las cosas Vamos Vamos guay Vamos guay Voy a jugármela mucho La verdad voy a quitarme todo el control que tengo en mano Y voy a meterlo en la baraja Para He robado todas Me he dado la puta A ver Qué liada Vale Bueno No pasa nada Escúchame Hijo puta Cómo la estoy liando Lo siento chavales Pero A veces se le va la puta olla Vale Y cojo 5 Da igual Un muy grande 5, ¿vale? Perfecto Tú me ves las cartas No, ¿no? Yo me las estoy viendo doble Vale Perfecto Pulsar la H Y se te va Vale, perfecto Y se me va el cercano, ¿no? Vale Sí Perfecto Habéis visto chicos Lo que me ha salido Tenemos claramente la que estoy señalando con el puntero del ratón Que es la que me da todo el juego Y encima me han salido de control bastante buenas Ahora es elegir ¿Qué nos viene mejor? ¿Esto o esto? Pues a lo mejor nos vendría bien esto Para controlar un poquito Pero bueno Esto es verlo Es verlo todo Y ya está Vemos que tenemos aquí los dos recursetes Ella ha cogido sus dos recursetes Y lo único que nos quedaría es ver quién saca ¿Vale? Vamos a verlo Hay una vertiente, tío, de este mazo Que se usa con doble dado de grido Pero a mí no me gusta tanto Yo he sacado 5 5 Contra 3 Yo, tú ganas Vale, yo gano Voy a coger Mi Campo de batalla ¿Vale? Mi campo de batalla ¿Cuál es? Muy fácil Es el que me da guardián ¿Vale? Así que me puedo comer hostias Por donde yo quiera Y como yo quiera Porque sea así ¿Vale? Voy a meterle Un holocrón Al señor Kylo Que esto es lo que Se busca en turno 1 Con este señor ¿Vale? Un cubo de azar Que es lo que me había quedado yo en mano Antes Me había quedado una Era un cubo de azar Que me parece Desde que te vi jugarlo Tío, lo implemento mucho en mis barajas Me gustó bastante ¿Tú todo? Sí Bueno Yo activo a Kylo Voy a decir amarillo ¿Vale? Descártate una carta random Bueno, no Si tengo que elegir Que pollas Tengo que elegirte una ¿No? Vale Pues te cojo O la descarto yo O le doy la vuelta Y te las pongo Y la dices tú Lo que quieras Vale, perfecto Pues te cojo esta ¿Vale? Y amarillo Y te hago Dos puntitos de daño Toma, tío ¿Quién era el que me daba más por culo? Que no me acuerdo A ver Ahí tenemos a Han Que este es el del re-roll Uff Pero Han es de papel Vale E2 a Pou ¿Vale? Vale La primera La primera activación Súper bien Que nos ha salido Así que vamos a ver que sale Wow Joder Se ha puesto Kylo un poco fuerte ¿Verdad? Bien comentado Así que es tu turno Vale, vale No me obligan Nada más El Tandu Tienes un máximo de tres, ¿no? O menos Tres o menos Vale Me retira el dado del holocrón Qué putada Vale Pues yo Antes de que me lo quites Te voy a meter Dos de daño a Pou Vale Te toca Vale A ver si te sale algún Recurso Cuatro pistolas buenas Joder Tres puntetes de daño Que tiene por ahí El colega Vale Voy a activar A Roger Roger, Roger A ver que sale Wow La mejor cara del mundo Que tenga mucho control Vamos a ir quitando Morallilla ¿Me metes tres a Roger? Sí Tres a Roger Es una piedra en el zapato Vale Ahí le tenemos Tres a Roger Y yo voy a activar También a A Grido ¿Vale? Y hago así Y hago así Uy Bien Da un punto de daño En directo Vale Vale Se descarta ¿Se descarta o vuelve a la mano? Que nunca me acuerdo Vuelve a la mano Vuelve a la mano Si no paga Vuelve a la mano Guay Perfecto Bueno Él activa a Han Hay que ir aquí Para que la vean Vale Ahí Before you achieve Touched character Return this upgrade To your hand Unless you Spend one resource Vale Así que lo devolvemos a la mano Perfecto Y ahora Re-Roneas Habilidad Habilidad de Han Sí Miradito Un recursito ¿No? Sí señor Vale Pues yo Aún He doesn't like you Tú no le gustas Vale Y Me quito Este dadete Para quitarte Este dadete Perfecto Muy bien Yo me cojo Mi recurso Vale Y yo Te meto Dos puntos de daño Indirecto Que él Elige Cómo le va el daño ¿Vale? Si toca Me bajo el cubo Vale Pues yo reclamo Vale Pasamos Vale Así que tú Pasas ¿No? Vale Me meto Otros recursos Me cojo Dos cartitas Wow Ya lo estoy viendo Chavales Lo que me ha salido Wow Vale Yo por tres recursos Le voy a meter Le voy a meter No Me parece que va a ser Me parece que va a ser mejor Idea esta Force wave Oleada de la fuerza Ahí lo tenemos Tu turno Vale Pago uno Metelo con el cubo Activo Han Habilidad de Han Vale Yo Voy a usar La habilidad Guardián ¿Vale? Que me da el campo De batalla Me chupo dos de Han Engrido Perfecto Vale Y lo activo Engrido Hijo de perrilla Sácame algo guay Y dos puntetes de daño Indirecto Te toca Vale Un blaster de bolsillo Tiene emboscada Esas dos fuera Un musiquita run Activas Y Resuelves Activo Y resuelvo Corre Activas O reroleas Por qué madre mía Wow Un cubo Un cubo De azar A la Fucking Shies Pues Hoy En mi día De caritas rojas Y tan mal A ver Voy a Voy a echarle un ojo A lo que tienes Por aquí Vale Joder Pacho Madre mía Vale Eh Fuf Voy a activar Vale Voy a decir Voy a decir Voy a decir Uff No sé Amarillo Vale Te cojo una No hace falta ni que la muevas Vale Te la puedo coger de aquí Amarillo Al con Vale Así que te haces Dos puntos De daño A A Pou Madre mía Las activaciones Que bien vienen Es una locura Eh Y Roleo A El Fustigador Madre mía El fustigador Se ha venido potente Te toca Vale 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 Cambia una Una cara Y dos Vale En las chiles No Espera Voy a ver las de cerca Te has puesto dos de daño Y Tres Vale Yo lo que voy a hacer es Con Guardián Me meto esos dos puntos de daño a Roger Lo giro Te quito ese dado Y Rerolling Oh Y un puntito de daño Vale Tu turno Tres recursos Y necesito bueno Tres recursos Vale 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 Lo que vamos a hacer es Holocronear Holocronear Dejarme Un Forthrow Ponerlo aquí Pagando uno Voy a moverlo un poquito más Aquí Voy a meterme el holocrone a la mano Vale Eh El dado del holocrone me lo voy a poner por aquí Vale Y este me lo voy a rolear Aquí Uh Es veciado Te toca Creo que es la mejor defensa que puedo hacer Si Ese dado Pasas Yo paso Vale Vale Perfecto Eh Yo me voy a Me voy a Uh 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 Me voy a poner No No me lo pongo todavía Vale Me quito una isolation Y me roleo Los dos Bien Y me sale de puta madre Por si tienes un vandalize El vandalize Chicos El vandalizar Lo que hace es quitarme Eh Si tienen el mismo número Y el mismo símbolo Dos dados Y me ha salido un dos Y un uno Vale No sé si lo veréis Pero tengo que acercar Perdón chicos Dos y uno Eso es Y que te bajas La pistola Para que te quites Uno de los dados After you play this Great Force an opponent To choose And remove One of the Dice Vale Yo lo que hago es quitarme El lanzar Yo con el emboscado Voy a jugármela Vale Ni tan bien Ni tan mal Joder Pero totalmente bien Eh Ya ha salido Vale Yo me juego Los tres A A A Pau Uno del casco Y damba Si Lo metes Uno Roger muere Perfecto De momento No habéis podido ver Mi jugada maestra Porque es que no ha salido De las cartas Vale Yo lo que hago Totalmente Vale Perfecto Aquí lo tenemos El Veis como juega Con Han Y con Pau Yo lo mío Lo mío es matar a Pau Que es el que controla los dados Y Darle mucha calla Mucha calla Ya Habéis visto que la jugada puede venir bien Vale Así que Veremos Vale Veremos al que sale Get a resource Get a resource Vale Así que Ahí lo tenemos Yo lo que voy a hacer Es Activar a Kylo Vale Voy a decir Amarillo Te voy a quitar esta Por ejemplo Uy Y el rojo Vale Así que No te hago daño Tiro estos dados Ahí lo tenemos A ver que sale Vale Y Lo tenemos casi hecho Yo pago uno Para Tira la Han Tira la Han Vale Y ¿Cuál es el que vuelves a tirar? Vale Vale Pues Pues Vuelve a salir lo mismo Vale Así que Yo Por uno Vale Te voy a quitar El dos sin coste Vale Vale Te toca Yo cojo Linerito Vale Dos o tres han sido Tres Tres Vale Perfecto Vale Yo lo que hago Es Meterte Dos puntos A Dameron Tres Dos Eran uno y uno Vale Perfecto Me pongo nueve Vale Gato y ratón Te quitas ese Me quitas ese Vale Yo Activo agrido Wow Ha Te toca Vale 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 Que ese es el Vibro Cutlass ese Si El Vibro H El Vibro H Ese que hay Vale Perfecto Vale No tiene Ambus No No Vale Así que Me toca Lo que voy a hacer es quitarme un holocron Y volver a tirar estos dos daditos Vale Te toco Hit and run Vale A ver Cuánta hostia le sale Vale Uff Mucho pago Veo yo por ahí Pago 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 Sin pago Y sin pago Vale Pues Segunda acción Tres Allí Paga Tres agrido Pagando uno ¿No? Si Uno Y dos Tres Vale Tienes siete de vida Está dos Tú tienes dos Vale Yo con Isolation Te quito el dos Vale No me sale No me sale Chicos Le quito el de coste Porque él ya no tiene recursos Vale Y él Va a tener que O cambiar O rolear O hacer algo Hacer algo Tiene que ver A ver Si le viene bien cambiar Ese Este focus aquí Lo cambia al Al dos Que tiene por ahí ¿Verdad? Al tres Al Al Dos Vale Yo lo que voy a hacer Es un precio del fracaso ¿Vale? Voy a derretar a mi grido Para preparar a mi Kylo Así que ahí lo tienes Bueno Vamos a ver A donde llegamos Cinco Cinco ¿Verdad? Uno Dos Tres Vale La habilidad de Vale La habilidad de grido ¿Vale? Es lo bueno Que antes de que este personaje Sea derrotado 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 Joder Tira cualquier cantidad De su dado de personaje En tu reserva Luego Resuelve cualquier cantidad De su dado de personaje En el orden que prefieras Por tanto Yo vuelvo a tirar este En su reserva ¿Vale? Y lo que salga Lo puedo resolver ¿Vale? Aquí Y lo resuelvo Te hago dos puntos de daño Indirectos Uno Uno Y dos Vale Y ahora Activo a este Y digo amarillo Y te cojo esta Y es amarilla Y te meto Dos puntos de daño A Pou Dameron Y Pou Está muerto Y ahora voy a tirar Los dados De Kylo ¿Vale? Sin El lanzar con la fuerza Que se queda en la reserva ¿Vale? Y ahora Te toca Nada Yo no puedo hacer nada Pasas Perdón Reclamo Vale Yo me quito una ilusión Con la fuerza Y me encomienda Y te encomiendas Totalmente A que No me salga Una mierda De daño Vale Que bien Pues muy bien Pues si Te ha salido De lujo Esto es De eso Si Totalmente Habéis visto Chicos No me ha salido Nada de daño Así que Ahí ha estado La partida De todas maneras La tengo muy encarrilada A mi me queda Muchísimo daño Y a el A el la verdad Está A una activación buena Y ya está Yo voy a coger Los dos recursos Ahí los tenemos Estáis viendo Las cartas que tengo No voy mal Me ha salido Muy bueno Tengo Esto Por si acaso Llevo Un Change Cube Y me sale Así que Nada Tu turno Tío Vale Vamos a ir Nos curamos Vale Te acabas de curar Dos puntos de vida ¿Verdad? Si Vale Perfecto Aquí Yo lo que voy a hacer Es activar Vale Voy a activar Y voy a decir Pues Amarillo Yo voy a coger esta Y es roja Nada Pues nada Esa no me ha salido bien ¿Ves? Vale Y voy Alguien sale Bueno 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 No pasa nada Te toca Vale A ver A ver Que te sale Maguete Vale Yo Por uno Si Voy a sobreescribir Una segunda oportunidad Ahora si Que acaba de cambiar La partida Por completo Vale Madre mía Es que Tengo que meter Muchísimo daño Joder Que putada Vale Pues Esto que es A ver Vale Es un recurso Como pensaba Otro recurso Y esto aquí Vale Me quito un raise again Vale Y Rerroleo Vale Y ahí lo tenemos Yo activo No tengo para pagar No subo al chain Vale Incubo a la mano Y con la habilidad De Han Me va a tirar Este dadito El lanzar con la fuerza ¿Seguro? Si Joder Justo me sale el uno Vale Mierda Vale Esa no me sirve No me están sirviendo Ninguna De las cartas De las que tengo Así que Todo puta madre ¿No? Me han comentado Vale Me quito esta Y vuelvo a tirar todos Bueno Y ahora si Vale Más uno Y el más uno Joder macho Vale Pues Yo te meto los cuatro Para que salte La segunda oportunidad ¿Vale? Muy bien Me quedo a cinco De morir Ahí Perfecto Ahí la tenemos Ya Está medianamente Igualado Va a estar Muy jodido Habéis visto Si me sale la jugada A mí En los primeros turnos Es decir Hasta luego Vale Vale Yo Con el lanzar Te quito El dos ¿Vale? Sin pagar Te meto dos ¿El dos o el uno? El dos El dos Claramente Vale Tú te coges un recurso ¿Verdad? Sí Vale Yo te hago dos puntos de daño En directo Vale Te toca Y yo Y yo Y yo Me la tengo que ajustar Me bajo el ching cuba Vale Yo reclamo Yo me bajo el c3 Yo reclamo Por el Por el sí Vale Vale Pues yo Me voy a quitar esta Me voy a quitar esta Porque no me sirve de nada Quitar Resort Y cuatro más Ahí lo tenemos Vale Pues yo Y vale Yo voy a poner un hate ¿Vale? Por uno Que lo que hace es que cada vez que activo Me haga un punto de daño Y te lo hago aquí ¿Vale? Pues ya tienes la partida Bueno Esa es tu Vamos a ver si aguantamos Sí Es que No sé por qué me veía yo Que tenías lo de curar ahí Vale Ahora Activo ¿Vale? A mi chacho dos pistolas Que le llaman Activo Tiro Lo primero Actívalo Espera, espera Espera Voy a elegir ¿Vale? Yo lo he activado Voy a decir Amarillo Y voy a cogerte Esta carta No ha salido Te la quedas ¿Vale? Por tanto Yo No me hago el hate ¿Vale? Vale Es que si me sale La activación Me hago el hate Y te mato ¿Me entiendes? Sí, sí Vale Te toca Por uno Vale Para sacar el chase cube Vale Dos, uno Vale Y el robleo ese ¿No? Claro Pues yo lo que hago es Jodar uno Y hacerte Tres puntos de daño Y Acabo Pues ya está Nueve y diez Muy buena Gigi ¿Qué te ha parecido La baraja? A ver Impresiones Bueno Vamos El kilo Este es lo que tiene Como que te vayas sacando Que fíjate En esta mano Has dicho amarillo Y has venido a sacar La única que no Joder macho Qué mala suerte El kilo Este kilo Con el malo color Es muy duro Y con la doble activación Pues va fenomeno Sí, hombre Y con la actividad de grido ¿Sabes? La habilidad Que lo que hace Es volver a arquear Los dados Que tengas en grido O sea Si le monto un holocron Y le meto Pues alguna Algún force throw O force wave Que me sobre Pues ya es algo Muy duro Y la idea es meter Un hate Tanto en uno Como en otro Y que se Redespleguen todos Cuando mueren ¿Y qué me decías tú Del force throw? Esa carta es muy buena La especial condiciona muchísimo Sí Porque tú te activas Y si sacas El especial Fíjate Si yo tiro un 3 Me estoy haciendo polvo yo mismo Sí Totalmente Vamos No descubrimos nada Y ahí bueno Si ya va en el mazo también La carta de Aguatar el personaje rojo Sí No sé si No le tengo Porque no me lo sé O sea No sé cuál es ¿Cómo se llama? ¿Tú tienes idea? Tendría que buscar Todo en el archivo Al otro paso Por whatsapp Perfecto Perfecto Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que como prueba Como todo Ha estado bastante bien Para probar el El Kylo Porque yo antes jugaba con Bueno Él lo sabe Él lo sufrió El Yondo Yodaondo Que iba bastante bien Pero no sé Quería cambiar un poco Esto es más divertido ¿No? Lo divertido de este juego Hay que ir cambiando un poquito Porque si no Cuando vayan a torneos Y a competiciones Que se vaya a ganar Pues se lleva lo que Se lleva Pero para estas partidas Estas cosas Están muy chulas Igualmente Yo creo que este podría ser Meta Perfectamente Mucha vida Tiene Bueno Tienes personajes El droide Es que puede caer fácilmente Con un Obi-Wan Ya pero El mazo O cualquier mazo De esos Te lo mata De un turno El droide Te lo mata Y te va Turno 1 O sea Turno 1 Precio del fracaso En mano Yo lo tenía Sí ¿No? Sí Lo tenía Y me lo he quitado Por eso lo digo En turno 1 Si yo Si me sale El holocron Con un precio Del fracaso Me lo juego A quedármelo en mano Para luchar ¿Sabes? Bueno En turno 1 También pocas mejoras Para tener en kilos Pero bueno Es jugar Tienen que salir las cartas Y tienen que salir los dados Has tenido esa jugada ahí Que Con mi hija Era a punto de morir Y te han salido Me han salido Un churro de pistolas Está bien Está chula Muchísimas gracias Tío Y espero verte otra vez Por el canal El próximo día Probar más mazos Y nada Muchísimas gracias A vosotros por verme Y nos veremos En el próximo episodio Un saludo Bye ¡Gracias!